Bueno, vamos a ver, vamos a conocer cómo está la actualidad en Internet. Internet, ojo, eh, está petándolo bastante fuerte. Y nuestro hombre en las redes, que es muy rancio, es Jorge Ponce. Creo que está por ahí, ¿dónde está Jorge Ponce? Hola, ¿qué tal? Un aplauso para Jorge. ¡Pasa! Hola, personas. ¿Qué pasa, Jorge? Hola, David, hola, personas. Pues sí, Internet ha venido para quedarse, parece ser. Y si queremos tomar el impulso al ánimo de Internet esta noche, hay que parar obligatoriamente en huronadictos.com. Huronadictos, esto es un nombre real, esto podéis meteros ahí para comprobarlo. El nombre está mal puesto porque no sabe si es hurones que fuman crack, ¿vale? Claro. O gente que a lo mejor, pues, su vida no está resuelta y han decidido, pues, jodérsela al hurón. Pero molaría la primera opción, ¿eh? Hurones muy yonkis. Muy yonkis, muy de papelina. Bueno, los títulos de las conversaciones que hay en esta web te dejan claro cómo es nuestra relación ahora mismo con ellos. Voy a leer algunos, por ejemplo, es... Mi hurón muerde con muy mala leche. Hombre, está en su naturaleza, claro. Normal. Mi hurón solo busca hacer daño. Físico y quizás psicológico también. En plan, papá no te quiere. No sé si es su carácter o es que aún no confía en mí. Joder, macho. Quizás es que a lo mejor el hurón preferiría estar muerto a estar viviendo contigo en esa casa de hippies que tenéis ahora mismo. Mi nuevo hurón me ha atacado. Lo que no entiendo es por qué te compraste otro. Es decir, no viste ya con el primero que era una mierda. Eso de tener un hurón en casa. Mi hurón ha dejado de quererme. Matizo, tu hurón nunca te quiso, amigo. Esto para que lo sepas. Esta es de los más suaves. Dicen, mi hurona de dos años y medio se caga en la cama. Pero vaya bicho, joder. ¿Pero esto qué es? Es casi el más suave. El de cagarse en la cama. Eso lo hacen también los perros que quieren a las personas. Y mi hurón muerde narices y barbillas. Hostia. Probablemente, si le acercas otra parte del cuerpo, también te lo muerde. Lo que pille. Acércale el prepurcio. Tú verás cómo también agarra. Y el último de esta tanda es Gandalf se come toda la tela. Aquí entendemos que el hippie de los huevos le ha puesto Gandalf al hurón. Y el hurón no es que se esté comiendo la tela porque le gusta la tela. Está buscando carne que hay detrás. ¿Entendéis? Es eso. Bueno, para que veamos cómo está la relación con ellos. Perdona, David. ¿Va a decir algo? No, que es muy pretencioso llamar Gandalf a un bicho asqueroso como el hurón. Exactamente. Gandalf es para llamarlo a un mastín, a un oso. Exactamente. A un hurón. Mopa, lo llamaría yo. A un hurón. Mopa. ¿Sabes? Mopa, sí. Le pones un palo encima y a barrer. Oye, pero el hurón es un bicho asqueroso. Asquerosísimo. O sea, te muerde, te come los huevos. Y que no quiere estar contigo. Que el hurón es que no quiere estar contigo. Que está clarísimo. Bueno, dos de los casos para que veamos que la relación no está mala. Dice, mi hurón solo busca hacer daño. Dice, hace poco estuve con mucha ilusión mi primer hurón. Tener ilusión por un hurón ya es estar regular en la vida. Nada más llegar a las pocas horas mordió a mi compañera de piso de una forma muy fuerte. Y la dejó sangrando un buen rato. Ya me ha mordido a mí, a un amigo y a otro compañero de piso. Cuatro víctimas de un solo hurón. Hostia. Esto ya sería alquiler. ¿Vale? Claro, es el toro ratón de los hurones. Exactamente. Y otro de estos ejemplos... Y además, perdón, Jorge, la dejó sangrando a omisión del deber de socorro. No, no, claro, se fue. Te muerde y ahí te desangres. Se fue al bar directamente en los hurones. El otro ejemplo es, mi hurón muerde con muy mala leche y dice, anoche estando suelto por mi habitación, se estaba intentando subir a la cama para atacarte. ¿Entiendes, no? Dice, así que fui a cogerle para subirle porque él no era capaz solo y me mordió. Se me enganchó al dedo y no había manera de que se soltase. Solo apretaba más. Le soplé la cara, le toqué la nariz, le cogí el del pellejo y la agité un poquito. Ya estamos viendo al tipo que estaba haciendo así. En plan, golpeando con la mesa. ¡Pah, pá! ¡Hostia, con el puto hurón! Pero no me soltaba y seguía apretando hasta dañarme el hueso. ¿El hueso? Y hacerme bastante sangre. Con lo cual acabé en urgencia. Lo que viene siendo una tarde de tranqui con tu mascota, ¿verdad? Claro. Pero ese dicho es el puto infierno, ¿eh? Esto es el infierno. Pero como ya se sabe en esta web que los hurones muerden bastante, tienen la entrada que se llama No más mordiscos. Identifica por qué te muerde tu hurón y cómo puedes corregirlo. También diría yo, identifica por qué va separado y cómo puedes corregirlo también. Que no lo han escrito bien. Y entre otras cosas, me encanta que dice, cuando un hurón muerde, está intentando comunicar algo. Claro, específicamente está diciendo, si yo tuviera manos para coger una navaja, rebanaba el cuello y te desangrabas ahí lentamente. ¿Vale? Bueno, una cosa, un consejo que doy yo. Yo no he tenido hurón nunca, pero creo que con un hurón, si tú lo coges, lo que habría que hacer, un calcetín que se te ha mojado mucho porque ha llovido. Pues si tú vas a escurrirlo, ¿sabes? Eso, el hurón ya no te muerde más. Y bueno, dicho esto, pasamos de los... Lo que has dicho ha sido tan metafórico que aquí nadie entendió nada. Nadie ha entendido nada. Los del PETA no pueden decir nada. Es lo mismo que dijeron a Teresa Romero, la dueña de Excalibur. Exactamente. Bueno, fue una metáfora bastante clara, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pasamos de los adictos a los hurones a otro tipo de adictos. Vamos a tupincho.net. ¿Cómo tupincho.net? Tupincho.net, foro de culturismo, musculación, pesas, fitness y esteroides anabólicos. Es decir, si lo que te gusta es la musculación, también podría haberlo llamado tupesa.net, tu mancuerna, no. Vamos al pincho, ¿eh, amigo? ¿Te gusta la...? Lo que te gusta un poquito es... La lejía y la mandanga. El pincho. Encuentras información súper interesante, súper sana, como por ejemplo, ¿cómo inyectarse uno mismo? Joder. Esto lo comparten en esta entrada con forocañadareal.com, también la misma, te lleva al mismo sitio. O cómprate un hurón, húntale los dientes en anabolizantes y ya te lo hace. Y ya que te ataque directamente. Y bueno, y vemos que por los hilos que hay gente muy sana que realmente no tiene nada que ver. Dice, por ejemplo, complicaciones psiquiátricas con los esteroides. Joder. Cansancio del malestar y náusas en el ciclo de susta y deca. Cuando ya llamas con diminutivo a una droga, es que te pones mucho. No la has probado por primera vez, ¿eh? Dice también, ¿te crece la mandíbula usando ciclo de testosterona? Hostia. Que no sé si lo está buscando. Es decir, si es como bueno o malo. Y bueno, me detuve ya obligatoriamente en problemas con mi pene. ¿Problemas? Problemas con mi pene. Dice... ¿Hay un tema que es así? Directamente el título. Es un poco clickbait. Es verdad que vas a pinchar ahí directamente. Dice, hola, he estado consumiendo proteínas, creatinas y óxido nítrico por un tiempo y hasta hace poco hice un ciclo de deca, dura, bolín y winstroll. Y ahora no me puedo tener mi pene erecto. Joder. Este es un drama moderno, ¿eh? Hombre, ¿tú qué quieres levantar? ¿Qué quieres levantar? ¿Pesas o pollas? Es decir, en la vida hay que... Tenerle un poco, por favor. Claro, no puedes hacer las dos cosas. Ya se sabe que o vas a bíceps o vas a erección. Pero es terrorífico, ¿eh? Es terrorífico, pero la pene está ahí. Estoy cuadrado, pero luego tengo aquí un arenque medio muerto. Claro, esto no hay manera de levantarlo. Y pasamos directamente al foro de esoterismo. Un poquito nos vamos a los lados, al foro del más allá. De pesas a fantasía. Directamente es lo que te lleva de un lado a otro, ¿vale? De cuerpo vamos a la mente. Y en la interpretación de los sueños alguien pone una experiencia escalofriante. Dice, sueño recurrente con Excel. ¿Con Excel? Pero esto... Esto es real. Me pasa mucho, ¿eh? Sí, hombre, claro. Es que Excel es una puta pesadilla. ¡Madre mía! ¿Qué pone? Bueno, vamos a desarrollar. Sí, por favor. En el sueño estoy completando una hoja de cálculo. Siempre hay alrededor de cuatro nombres al cost... Me estoy asustando un poco, ¿eh? Claro. Cuatro nombres al costado de la tabla y cerca de ocho columnas. Me encuentro completando la información con confianza, pero cada vez que llego al último cuadro, noto un pequeño error. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que mi subconsciente, está tratando de decirme que como no te saque ya las oposiciones administrativo, te vas a quedar muy solo en la vida. Es decir, soñando con Excel. Joder, pero yo lo entiendo, ¿eh? Normal. Te aparece aparte el clip este del Word. Bueno, el de Excel es otro. Va más loco todavía. Uy, más loquísimo. Y bueno, acabamos con una parada en otro foro, pero para que lo entiendas, tengo que entregarte una cosa, David. ¿Cómo entregarte una cosa? Te voy a dar una cosilla. Que te lo entrego con un frisbee, ¿vale? ¿Qué estoy aquí arriba? Estás ahí arriba, David. ¿Qué pasa? Hola. Pero... Un momento. ¿Qué pasa? Ojo, porque lo tienes que tirar con la zurda, porque si no... No, no, de diestra no llego. Con la diestra se topa con lo de enfrente. No, no, voy de zurda. ¿Pero qué es? ¿Qué es? ¿Qué ha dicho la gente del equipo? Tened cuidado a ver si le vas a dar en la cabeza. Digo, hombre, si mirando para atrás le das la cabeza, es que sois idiotas. Pero estáos un poquito atentos. ¿Pero qué tipo de documento es? ¿Pesa? Los llevo aquí pegados, ¿vale? Ahora lo entiendo. ¿Me levanto? Levántate, hombre. Acércate. La gente se gira y abre la boca. No entiende lo que va a pasar, ¿eh? Yo soy muy buen catcher, ¿eh? Venga, vamos, vamos. Hoy me ha salido bien. En la tarde, en los ensayos. Vamos, una, dos. Ahí va, ahí va, ahí va. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Ven, por favor. Pero lo has tirado de canto. Por la tarde me ha salido mejor, ¿eh? Bueno, la última parada, el último foro... ¿Pero qué hago con esto? Ahora lo abro, es cuando yo te diga. Ah, que ni siquiera era hora. Sí, queda el último foro. El último foro. ¿Os acordáis de mispicaderos.com? Sí. ¿Vale? Pues hoy hay una interesante propuesta que ofrezco aquí a la gente que dice... Para hombres con ganas de dominar a un yogurín, yo soy pequeño y manejable. Podemos disfrutar en la sauna y sudar bien. Ideal traer porros. Es decir... Que yo creo que lo que quiere es fumar más, ¿vale? Por lo tanto, abre ahí lo del frisbee, David. A ver. ¿Lo abro? Sí, ábrelo, ábrelo. A ver, es que lo habéis puesto aquí con... Que también te sudan las manos, también. Eso para abrir el celo. Y te he dado... Sácalo, hombre. Un librillo de papel de fumar. Porque porros a lo mejor no vas a llevar, pero un librillo de papel te puedes... Para que no vayas con las manos vacías. Vale. Vale, ya está. Un aplauso para Jorge Ponte, por favor. ¡Jorge Ponte! No me ha gustado este chiste último. Lo voy a dejar aquí. No descarto que según vaya el programa lo lance y hagamos aquí un poco de juego con el frisbee. Aquí nos vamos a divertir mucho y en casa, poquísimo. Hoy... Bueno, es que, joder. Viene ahora la entrevista, ¿no, Ricardo? Sí, sí, sí. Me parece buen regalo, ¿eh? Para que lleves algo a la fiesta. Como culo ya tienes. En Cero, de Movistar Plus.